Hola a todos los amigos de Paper Room Magazine, los dejo invitados desde mi putrefacta mansión en Santiago de Chile a ver esta linda, espantosa y repulsiva entrevista. ¡Saludos! Yo siempre fui, escuché mucha música y también tengo mucha influencia en el cine, qué sé yo, en la literatura. Después de tener varias bandas que fracasaron en mi adolescencia, decidí mezclar todo lo que había en mi cabeza, ponerlo en la juguera y que saliera lo que saliera, sin importar, sin tenerle un poco miedo al fracaso o al qué dirán. De ahí parte un poco la idea de jugar con la imagen, porque si bien para mí lo más importante y lo esencial es la música, por lo menos en mi proyecto la música va muy de la mano con la propuesta visual, tanto en el diseño de, qué sé yo, de los afiches, del arte de los discos, como en los videoclips, o en propuestas llamas, o como un cortometraje musical que hice. Es como todo lo espantoso y repulsivo de la suciedad, ponerle una etiqueta y salir a flote, como a la competencia. Yo creo que líricamente siempre está tu análisis, como una cosa así, como buscar la profundidad de mis ideas más negativas, contraste entre lo rechazado que uno se puede sentir como persona, a veces cuando no encaja en este sistema, contrastando como con cómo te lleva el sistema realmente en sí, el seguir el engranaje, como ser un engranaje en parte de todo esto, y el de repente el poder despegarse de eso, de esa idea, y ver cómo funciona todo sin ser uno parte de este engranaje. Yo tengo cinco discos y he pasado por distintas etapas. Creo que en el primer disco hay una búsqueda como casi vanidosa de lograr un sonido más o menos complejo. En realidad sí, creo que ha habido una evolución musical en mis discos, diferentes búsquedas, y es lo que siempre trato de hacer, de experimentar con cosas que quizás antes no me había dado el tiempo. Como en este nuevo disco, no sé, si bien hago una balada, es una balada muy a mi estilo, es como al final tomar ciertas cosas y ponerles uno su identidad. Yo creo que mi música tiene mucho de rock sucio, quizás como una actitud muy punk, pero más teatral, es una música, yo la suelo catalogar como para drogadictos, ni listas y padres separados. Casi como un blues medio industrial, juego un poco mucho con los sintetizadores, con Mac, es como si metieras un poco a, qué sé yo, a The Pitch Mode, con, no sé, Bob Dylan, me estoy agrandando un poco, pero, y lo maquillamos como Alice Cooper. Mucha de mi música es el filtro de cosas que escucho que no tienen mucha relación, pero, o sea, relación directa, sí indirecta, porque es lo que pasa por mi filtro y después termino, qué sé yo, haciendo lo que me sale de adentro. Descontextualizar como lo que, qué sé yo, como un poco la educación que hemos adquirido, desconstruirlo un poco, tiene que ver como con eso el disco, como no hay nada más espantoso y repulsivo que ver a un presidente veraneando cuando el discurso del gobierno es mantenerse en la casa para cuidarse. Entonces como que siento que juego un poco a eso, como siempre nos dicen que quizás lo espantoso y lo repulsivo tiene cierta imagen, cierta caricatura, pero hoy en día eso no es tan así, como, como el, quién es el verdadero ladrón, o sea, siempre tenemos la imagen del ladrón, es el que le roba a otra persona, pero, y los grandes empresarios, ¿cachai?, como que también roban, pero cuando uno dice ladrón, muchas veces no va esa caricatura, el buen sonido quizás, o la experimentación con violines o celos que hay en el disco, quizás siempre se atribuye a un tipo de música, entonces también tiene que ver jugar un poco con eso, o sea, como, no, no es así, ¿cachai?, como el, si me pongo más experimental, o un poco más noise, o un poco más esto, no significa que me catalogue de tal forma, entonces como que, para resumir, es como que lo espantoso y repulsivo es parte de nosotros, es una parte de la cual siempre estamos tratando de renegar, y de opacar, y de dejarla al lado, pero nunca va a aceptar, y creo que tiene que ver con esa aceptación, lo que lo hace bueno, como si no aceptamos que hay mal dentro de nosotros, ese mal en algún momento va a salir, se va a canalizar de mala forma. Ahora, esto yo estoy hablándolo como en el concepto del disco, por favor no me malentiendan, pero no estoy llamando a asesinar a nadie, lo dejo bien claro. Lo interesante de este disco es que lo hice en mi casa, en completa pandemia, estábamos en Santiago, así no se podía salir, y se me ocurrió hacer, adaptar una habitación, de manera hechiza, un estudio súper humilde, y tratar de sacarle el mejor sonido, y eso me gustó mucho porque me permitió mucho experimentar con varias cosas, creo que el disco tiene, bueno, son nueve tracks, que tiene una intro y un outro, me parece que todo el disco, para mí, yo me siento súper contento con el producto, porque siento que el disco viaja del sonido más oscuro, y más pesado, a la balada, a, no sé, a canciones como medias épicas, que hasta suenan un poco a Led Zeppelin, pero con una oscuridad, siento muy bien tratada, como que siento que, me siento que manejé muy bien las texturas, y creo que hay muchos, o sea, me parece que todos los temas son buenos, muy humildes, muy humildes de mi parte, pero si tengo que dejar invitados, de verdad que los dejo invitados a escuchar el disco completo, que dura como 24 minutos, tampoco es mucho, digamos que uno a veces espera a las personas más tiempo, cuando, a veces en reuniones hay que esperar más tiempo, así que son 24 minutos que de verdad viajan por un montón de melodías, y que están súper buenas, y recomiendo, bueno, escuchar Escúpeme Otra Vez, o Espantoso y Repulsivo, que son como las, como las más emblemáticas del disco, como en concepto, en lírica y en sonido. Suelo ser bastante inquieto, entonces termino un disco, y ya estoy pensando en el concepto, yo como que siempre trato de trabajar como en el concepto del otro, y ahí empiezo a componer, y a armar como las ideas, que se yo, como las visuales, es como armar el, y lo más interesante es que siempre me gusta trabajar los discos con distintos métodos, eso es claro, este disco fue grabado en pandemia en mi casa, y ya estoy grabando lo que vendría, que yo creo que va a salir como en septiembre, octubre, lo que sería el nuevo disco, que ya como que vuelvo a estudio, y estoy grabando, y está, creo que va a haber un antes y un después. He sido muy político en esto, porque yo mismo me enfermé del COVID, sin querer, entonces, por lo menos acá en Santiago, yo no he querido participar de ningún evento, si bien no se pueden hacer eventos, igual hay algunas comunas, algunos barrios, donde se puedan hacer eventos con poca gente, yo la verdad que no he querido, porque siento que igual de mi parte es un poco irresponsable llamar a un evento donde en realidad yo no voy a tener el control 100% de la higiene común de la gente que va, porque más que nada me voy a preocupar del show, como que yo los shows son muy potentes, entonces no he querido hacerlo, lo que sí estoy pensando es en quizás hacer un show streaming, que me parece que también, a mí me gusta el show streaming, debo decirlo, como que porque me hace jugar también con estos elementos que siempre ocupo, que si yo las luces, el terror, entonces siento que eso puede ser, puede ser, pero no lo sé todavía, depende de mi estado de ánimo, no, pero sí, creo que sí, es probable, porque tampoco he presentado espantoso y repulsivo en vivo, no lo he podido presentar, entonces quizás un show, y también para México, como que un show potente, es muy probable, es muy probable. Siempre he querido visitar México, espero que mejore el mundo en sí, para poder viajar bien y poder entregar la calidad de shows que por lo menos acá intento hacer, y sí, me encantaría hacer una gira por todo México, de hecho, esto es como una anécdota, yo no soy muy gamer, pero sí juego FIFA, y juego con Juárez, con el FC Juárez, como que a ese nivel de relación tengo como con México, de hecho ahora pasear a las semifinales, me toca con Tigre, si pudiera, haría shows en la calle, o sea, como que a ese nivel llegaría, así como hacer shows en la calle, el Día de los Muertos en México, sería, no sé si suena bien, pero para mí por lo menos sería un orgasmo tremendo, pero bueno, esperemos que las condiciones en algún momento se den, y Paper Room en el corazón, así como en el corazón negro que me queda. En Chile hay un cantautor como de balada, que se llama Salo Reyes, que es muy popular, y él vive en un barrio que se llama Conchalí, que también es un barrio súper popular, pero él como que raya un poco el loquich, entonces yo llegué ahí y dije, voy a hacer, me autodenomino el Salo Reyes, pero del horror, yo también vivo en un barrio popular, entonces como que tiene esa comparación, y es como, él canta balada, pero yo canto horror, entonces, de ahí viene el juego, ahora él no lo sabe, quizás si se llega a enterar, vamos a tener una gran lucha, una lucha de titanes. Mis redes sociales son arroba juanilla666 en Instagram, en Facebook, Juanilla, van a, hay pocos Juanillas, entonces sale el fanpage al tiro, mis discos están todos disponibles en las plataformas streaming, como Spotify, Deezer, iTunes, y todas esas cosas, también hay algunos discos en YouTube, para que los que no puedan, no tengan acceso a estas plataformas, y también hay, está toda la discografía en Bandcamp, para descarga gratuita, para aquel que no tenga ya nada, ningún tipo de posibilidad, no tiene excusa para, para no escuchar y deleitarse con, con este terror mágico y subversivo. Solo quiero agradecer a Paper Room, al público, a la gente que hace Paper Room Magazine, como que muchas gracias por la difusión, y por darle el espacio a este putrefacto personaje que sale de las alcantarillas de Chile, y la invitación es a escuchar mi música en todas las plataformas, YouTube y Bandcamp, y disfrutar el terror en mi lista, subversivo y asqueroso, espantoso y revulsivo, que soy yo, Juanilla.